Hola, buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios por el día de hoy que es 5 de agosto de 2024. Un saludo a todos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Gracias a Dios porque su amor, su fidelidad, su misericordia son con nosotros, están con nosotros y nos cuidan, nos cubren, nos protegen y nos ayudan en todo. Y bueno, me da mucho gusto saludarles, que se conecten con nosotros. Si alguien tiene una petición de oración o si alguien tiene un agradecimiento, aniversario, cumpleaños, etcétera, por favor, háganoslo saber para que podamos todos juntos dar gracias a Dios. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo, a las personas que nos están saludando. Les reciban un cordial saludo. María Sara González, hola, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, qué gusto saludarle. Gracias a Dios por el día de hoy. Y de manera especial saludar a todas las personas que están con nosotros, que están siguiéndonos. Perdónenme, se me olvidó. Todas las personas que nos están siguiendo, muchas gracias y que Dios le bendiga. Déjeme compartir con usted. El día de ayer estuvimos hablando acerca del tema de la compasión, la importancia de la compasión. La importancia de ser personas compasivas y de entender y comprender qué es la compasión y cómo funciona, no desde el punto de vista humano, es lo que mencionaba el día de ayer, no desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista espiritual. Entonces, acompáñenme, por favor. Quiero leer con usted primera de Pedro, capítulo 3, un versículo muy hermoso. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Qué hermoso está este pasaje, es un pasaje muy retador, es un pasaje retador porque no es cualquier cosa, es el hecho de que nosotros podamos decirle a Dios, 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 gracias por lo que tú haces y queremos vivir de acuerdo a lo que tú has hecho en nosotros, ¿no? Entonces, Pedro, perdón, de una manera muy, muy clara, perdóname, de una manera muy clara, dice, ser de un mismo sentido, o sea, que todos tengamos este sentimiento. ¿Y cuál es este sentimiento que nos debe unir a todos, que debemos acompañar todos? Compasivos. El primer, el primer, la primera característica de la que hablas de compasivos, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables, qué bonita esta palabra de siendo amigables, no nada más porque yo puedo creer que soy compasivo y tengo amor fraternal y soy misericordioso y no soy amigable, ¿no? Una característica de las anteriores es que me van a llevar, me van a llevar a ser amigables, yo no puedo ser compasivo, no puedo tener amor fraternal, no puedo ser misericordioso y no demostrarlo a través de un comportamiento amigable. No dice tener muchos amigos, dice ser amigable, es decir, tener este comportamiento amable, este comportamiento bondadoso, es a lo que se está refiriendo, no a otra cosa. Y es ahí lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que trabajar y permitir que Dios trabaje con nosotros. Porque es algo que Él espera de nosotros, el ser bondadosos. Entonces, esta semana, que Dios nos permita entender qué tan amorosos somos, qué tanto el amor de Dios está siendo reflejado en nosotros. Por favor, empecemos a pensar qué tanto mi carácter compasivo refleja la compasión de Dios. ¿Mi forma de comportarme refleja la compasión de Dios o no? Caro Jiménez, buenos días, gracias, que Dios le bendiga, que gusto saludarle, Caro, me da mucho gusto saludarle. Vicky Ruggerio, buenos días. Mónica Gordillo, ¿cómo está el manager? Ayer no le vi, pero le mando muchos saludos. Bueno, no que no haya venido, sino que yo no la vi. Hanna Jajana, buenos días, excelente, excelente día, gracias. Igualmente Hilda Bandera, buenos días, bendiciones. ¿Cómo es? Sigo regalando por sus oraciones por noemite y es claro que sí, con todo gusto. Xochitl, hola, ¿cómo estás, Xochitl? Buenos días. Todos quienes nos vemos a trabajo. Ah, hay muchos que ya vuelven al trabajo o a la universidad o vuelven a sus actividades académicas o docentes. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. No sé si ya hay algunos jóvenes que ya regresan a la escuela o hasta la próxima semana, pero que Dios les bendiga grandemente. Hay algunos de prepa que regresan hasta finales de agosto. Aprovechen el tiempo. Álvaro Barojas, buenos días. Lorena Rosas, buenos días. Desde Nevada, gracias. Así es, gracias. Leo Patiño, pedimos a Dios que los universitarios empiecen bien sus estudios. Así es, hermana Leo. Primero Dios, que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que guíe a nuestros chamacos universitarios. Que Dios los proteja en todo momento. Pues hermanos, gracias a Dios por su bondad. Ah, ok, Mirel regresó ya a la universidad. Ah, entonces sí, hay varios chicos de algunas universidades. Quiero entender que, por lo menos Mirel, si mal no recuerdo, está en la UAP, que ya están regresando a clases. Entonces, aquellos chicos universitarios que están regresando a clases, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te llene, te guarde y te proteja en todo momento. Oramos por ti y que la paz y la bendición de Dios sea sobre ti y sobre todos nosotros. José Miguel Antonio, ¿cómo puedo comunicar con usted? ¿Aquella persona por teléfono? Ok, escríbame por favor a través de un... Déjeme, déjeme... Estoy buscando el número, pero creo que no lo tengo. No, no lo tengo acá. No, no lo tengo. Ok, por favor, en la página web de Torrefuerte, torrefuerteib.org, ahí va a encontrar los teléfonos de la oficina. Por favor, hable al teléfono y a partir de ahí se comunican con usted. Perdón, usted se puede comunicar a los teléfonos y ya nos contactan a nosotros, por favor. Alicia, buenos días, gracias, igualmente, buenos días, que Dios le bendiga a Alfredo Hernández, gracias, igualmente, que Dios se bendiga. Un saludo a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja y pongamos en las manos de Dios este día y todos los días de esta semana, que Él nos guarde y nos proteja. Que Dios les bendiga.